Hola, estamos ya en la última ronda del sellado y sale él y yo esta mano me la voy a quedar, tengo dos minutos para aguantar y el fanático que bueno, no va a pegar mucho por ahora y estoy jugando contra otra poros. Esto puede estar bien, si se ve algún bicho de madre. O para matar el volador que me va a bajar ahora. Cerbero que me va a bajar, seguro. Si no se ha hinché demasiado rápido el rider, aunque parece que sí que va a ser así. Me va a pagar dos rojos porque me va a jugar dos Dragon Mantle, perdón. O porque va a hinchar este turno ya. Por suerte tengo el fanático de Mogis. Uff. No ha querido ponerlo todo en el mismo caldero. No he entendido esa jugada. Bueno, me va a pegar bastante, vamos. No se si me va a dar tipo a pegar el ship of Helmok. Aquí me voy a quedar a bloquear. O sea, pega siete y otros siete que me puede pegar o ocho. Me va a quedar uno más algún otro hechizo que me pegue. Ya me voy robando el Hero of Downfall o esta partida se ha acabado. No he hinchado. Me estoy robando muy bien. Me voy a pegar con el fanático de Mogis aquí. Me cambia por ese. Uff. Eso ha sido perfecto. Porque puedo lidiar con un volador pero con dos. Y aquí... Vale. Ahora sí que hincha, eh. No entiendo por qué me ha bloqueado con el fanático. Acá lo vamos. Bueno. Lo primero, lo primero. Y lo primero es pegar. Al siguiente otro no lo voy a obligar. Igual debería ponerle la lámpara al bicho negro. Aquí voy a pegar con el Binotauro. No voy a matar el caballo porque si no la cosa se puede ir de madre. Bueno. Creo que me baja. Es que tiene el fan al líder y el bicho este que pone tokens. O igual le voy a... Creo que le voy a matar el fan al líder. A ver. Como he conmoado en Ghostwilling, sí que me voy. No tenía el truco. Obviamente. Podría haberme matado el caballo. Pero... Estando a 6 de vida. Pegando con los Minotauros. Ahora le voy a pegar. Voy a intentar pegarle 6. Va a hinchar a los bichos. Sí. Con otro token más se hubiera ido esto un poco de madre. Vale. Pero ahora... Fuego esto. Y son dos turnos. Si no me lo mata. Veredicto. Será algún turno más entonces. Antes le ha puesto... Un top. Dragón. Voy a pegar con 2. Ha colado. Voy a ponerlo aquí porque son 3, 3 y 3 más 6. Y 3 que tengo en la mano. O sea que al siguiente turno se mueve. Otro veredicto, no. Esta era mi baza, hombre. Ay. Se va a dar la partida aquí. Medito el dragón. No tiene mala baraja, pero... Podría estar bastante muerto hace... Hace rato. Esto creo que puedo aguantarlo un poco más. Voy a intentar aguantarlo un turno más. 5 daños. 5 daños. No me digas. Lo lleva. Va. Ocho mañas... Ocho mañas... 8 mana si esta. A ese. Ah, bueno, claro. 1 y 4. A ver qué hace. Vamos a pegarlo, ay madre mía, el caballo la verdad es que me revienta un poquillo. Boulderval, madre mía, que se la haya metido, que la lleve de base, un laboros, es duro, aunque bueno, cuando te han ganado con él, que puedes decir, bien jugado, los dos veredictos me han reventado, que voy a decir, si con el dragón hubiera pasado. A ver, blanca roja, puedo meter el demolish para el caballo, saliendo yo me voy a dejar este, voy a quitar el boom, y voy a dejarlo así. Si me hubiera pegado el Anger of the Gods y me hubiera matado el caballo ese turno, seguramente hubiera muerto igual. Me hubiera pegado el rayo de 5 y yo no tenía nada. No tenía nada de nada. Empezamos, sí. Ay, qué manitas. No lo que puedo hacer es moligando esta mano, porque como he robado una mano de dos tierras y cuatro hechizos y cosas que no puedo jugar. Pero esta mano es terrible, de todas maneras. Cinco tierras. Acabo de dar cuenta que mi oponente está desconectado y por eso me está haciendo esperar aquí. Ya se ha unido. Vamos a ver si va rapidito la partida. Vamos a ver si va rapidito la partida. Vamos allá. Bueno, una muy rápida, quiero decir que no me gané. Fastiaba tener el 3-3 y que te bajen justo eso. Que a lo mejor no tenía blanco. Bueno, es un bicho que puedes llevar en la roja blanca. Me extraña llevar la roja blanca y llevar... Bueno, parece que no tiene llanuras. Pero ya está de 14. Igual bajo el fanático de Movies. Aunque pueda pegarme un magma jet. Mira, este va a ser mejor aún. Mira, este va a ser mejor aún. A 14 con un Priest of Iroas. Y ya tiene el blanco. Los veredictos son muy buenos. Una de las razones para ir a blanco. ¿No querrá cambiar? No me pegará un veredicto. No sé. Vale. ¿Veredicto? No. ¿Qué hay? No sé qué está haciendo. Vale, ha decidido cambiármelo. Protección. Bueno. Tu brazo. Le tiene mucho cariño a su sacerdote. O a lo mejor necesita el segundo blanco o algo así para bajarme la maza. Yo no estoy haciendo nada. Podría robarme un Sparpolt y bajaría el Edebos, emisario. Vale. Botón. Otra tierra no, hombre. Voy a bajar el... Voy a bajar el Fanatica Movies. Algo que me lo pueda matar con un Bambayet. O hinchando solo con uno. Pero prefiero tener este que es un bicho que... Que intimida más. Como si tuviera pocas cosas. Aquí sí me va a pegar el veredicto, ¿no? Bueno. Aquí... Voy a bajar los dos. Se está alargando la partida y no tengo nada. Tengo el Demolish que me he metido de banquillo. En alguno de estos momentos me iría bien robar un Cerbero. Vale. Quizá esto sea una locura, pero... Creo que... Es de mis pocas opciones para sobrevivir. Caballo. Casualidad. Todavía hay destiempo, ¿eh? Bueno. Entonces me hubiera venido un poco... Bien un poco antes. Bueno. No sé si se ha hecho bien vetándole la llanura. Todo dependerá de lo que tarde en robarse otra. ¡Buf! Rayo. 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 Matabichos. ¿Qué? Los dragon mantel son muy buenos. Estoy aquí jugando con las cartas mediocres de la baraja. Estoy un poco muerto. Tengo que dejarme uno para bloquear porque todavía me mata con un soldado de esos. Si se le baja una montaña he perdido. Saturno ya demás. Voy a hinchar seguro. ¿Qué? 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 Y muerto ya este turno Bueno Un poco decepcionante hacer un 2-2 con esta baraja Pero ¿Qué le vamos a hacer? Es el Magic Mira Hace millones de años me hubiera venido bien esa carta Bueno, esto ha sido todo Esperamos que el último sellado que colguemos Antes del GP Me vaya mejor Así que nada, hasta la próxima